...como se está investigando el fraude, que se conoció no solo en la Argentina, sino en el mundo, pero que implica a muchos argentinos, vinculado al HSBC, fuga de capitales, entre otros supuestos delitos. Hay una comisión investigadora en el Congreso, el Grupo Clarín tiene a varios accionistas implicados y también a Cablevisión como empresa. Bueno, lo que hizo esta empresa Cablevisión es evitar, a partir de sus abogados, presentarse ante esa comisión investigadora. La comisión trabaja sobre presunciones concordantes, así como el HSBC arrojó un conjunto de datos que no dejan lugar a dudas de haber montado una plataforma de banca privada para facilitar salida de divisas del país, lo que dice el Citibank hoy, que desarrolla la actividad de banca privada en todos los países donde actúa, excepto en la Argentina, que en 23 países donde tiene presencia hay actividad de banca privada y servicios globales y no lo hace en la Argentina. En segundo lugar, que hay depósitos de argentinos en cuenta del Citibank, pero a través de sus 73 sucursales, ellos no tomaron contacto, que hacen una actividad de tratamiento VIP o de oferta de productos premium, aquellos grandes patrimonios a través de eventos sociales. Bueno, si uno compara eso con los testimonios de Falciani o de Guibó, más lo del HSBC va a llegar a la conclusión que tiene todas las características de una actividad de banca privada y de servicios globales en la Argentina, es decir, de crear instrumentos que faciliten la evasión fiscal y la salida de divisas. Creo que esto da la segunda pauta de un comportamiento sistémico. Tres testimonios, el de Arbisu, el de Guibó y el de Falciani, de distintos bancos, el HSBC, la Unión de Bancos Suizos, el Citibank y el JP Morgan, arrojan comportamientos de banca privada y los testimonios y pruebas recogidas de los auditores del HSBC, del propio HSBC, más hoy del Citibank, ese mismo comportamiento creo que estamos ante un comportamiento sistémico.